Buenas tardes, mi querido alumno del grado 11 del Ateneo Moderno, les habla su profesor Wilmer Manjarré García, licenciado en artística. Hoy les voy a hacer un videíto muy sencillo de una perspectiva interior de una escalera en un consultorio médico, un consultorio odontológico, una escalera que va subiendo un piso también de consultorio y otra que va subiendo. Así que manos a la obra. Materiales, lápiz, borrador, escalímetro, regla T, la escuadra y nuestro blog. Manos a la obra. Empezamos. Primero vamos con la planta. Yo les di a ustedes claramente las plantas son 4 metros. Lo vamos a hacer a escalar unos 100. 4 metros son 4 centímetros. De este lado, vamos a ponerle cuatro cincuenta. De este lado también son 4 cincuenta. Listo. Y aquí para allá vamos a tener una separación de 3 metros. Aquí es donde va a empezar la escalera. Aquí empieza la escalera. ¿Cuánto le vamos a poner de separación de acá? Pongámosle... Tenemos 4 metros y medio. La escalera es 1 con... Pongámosle 1 con 50. Pongámosle 2 metros. La escalera le ponemos 1 80. Y lo que nos queda... Nos viene quedando un metro con 30. Un metro con 20. En este espacio va la escalera. Como todos sabemos la escalera... Es... De doble vía. ¿Qué quiere decir doble vía? Una que sube, una que baja. Y a la misma vez sirve para bajar y sirve para subir. ¿Cuántos escalones vamos a poner aquí? Si tenemos 3 metros y 4 y medio, vamos a poner los de 30. Entonces tenemos 1... 2... 3... 4... 5... 5... Los 5 dan 3 por 5, 15. Un metro y medio y 3 metros son 4 metros 50 que nos debe coincidir con la pared esta que está allá. El punto de vista va a estar ubicado acá. Aquí le vamos a marcar un metro. Aquí le vamos a marcar un metro. Aquí va a haber una puerta de un consultorio. Aquí lo mismo. Un metro. Y aquí abre la puerta... Para el otro consultorio. Aquí vamos a separar un metro. Y... Después le ponemos otro metro que aquí va a ser la puerta... Para el otro consultorio. Entonces tenemos un metro. Un metro son 2. ¿Cuántos nos quedan aquí? 2 y medio. Un total de 4 y medio. Por 4 y medio. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 1. Son 2. ¿Cuántos nos quedan aquí? 2 y medio. Un total de 4 y medio por 4 y medio. La distancia entre la pared y la escalera de este lado son 2 metros. ¿La escalera cuánto tiene? 1,80. Y... ¿Lo que nos queda? ¿Listo? Bueno... Empezamos por acá. Vamos a hacerla bien abajo aquí. Aquí trazo la línea. Chévere, ¿cierto? Aquí voy a levantar una línea. Y me voy con escala. Escala 1,50. Siempre viene en la escala roja. El color rojo. Altura 2 y medio. ¿Tiene cuánto? 4 y medio. Profesor que se va a ver pequeñito. Tranquilos que ahí va a salir ese espacio. En ese espacio sale. Ustedes no se preocupen. Levanto. De pronto algunos no alcanzan a ver la línea porque lo estoy haciendo bastante, pero bastante suave. Ya tengo el cuadro. 2,50 por 4,50. Voy a coger el punto de fuga. La altura del punto de fuga es 1,80. Donde yo quiera lo voy a ubicar aquí. Y de ahí para allá son un total de 6,25. 6,25. Aquí tengo el punto de distancia. Listo. Ubico otra vez mi reglita. Y ahí tengo el punto de distancia. Ahora sí. Lo que vinimos. A las esquinas o vértices. Como ustedes quieran denominarlo. Vértices o esquinas. Vea. Ya. Ya le envié. Como esto tiene cuatro y medio de profundidad. Lo mismo que tiene de frente. ¿Qué hago? Utilizo esta línea. Y le envío allá. Ahí donde cortó. Aquí atrás. Va a empezar. A formarse la parte. De atrás del dibujo. Yo puedo con toda confianza empezar a. Hacer la línea bastante fuertecita. Listo. Bien. Borro. Lo único que voy a dejar es el punto de vista. empecemos con las puertas las puertas tienen un metro marco un metro acá marco un metro acá de altura tiene dos metros marco los dos metros aquí los dos metros que marco ahí los puedo trasladar tranquilamente acá listo qué voy a hacer voy a trazar una línea aquí donde el metro de la puerta lo voy a enviar al punto de distancia pero lo marco acá atrás nada más en la línea esta del piso no voy a trazar toda la línea acá hago lo mismo corto acá lo mismo hago aquí la altura esto de aquí me corto aquí con una sola que corte puedo tomar las dos puertas trazo una línea aquí y una línea a este lado aquí donde me dio en el piso levanto una línea vertical y acá levanto otra línea vertical ya encontré las dos puertas de los dos consultorios esta y esta listo miren los dos metros de altura me voy por esta puerta significa que hay un metro y un metro ya tengo el metro aquí marcado que voy a hacer marco el otro metro la puerta es este pedazo y esta que está aquí es el pedacito de muro que está allá me voy con la línea corto la primera el primer metro acá y corto el segundo metro acá esos dos metros que acabo de marcar voy y lo traslado de aquel lado porque lo necesito es en esta parte aquí si voy a enviar la línea suavecita como si fuera el punto de fuga pero no la extiendo toda otra vez ubico y aquí acabo de encontrar la puerta del otro consultorio tengo las tres puertas vuelvo y actualizo esta línea aquí ya bien voy a borrar aquí para ir quitando las marcas que he tenido y no me vaya a enredar otra vez ubico la línea muy suave cuando termine es que le voy a dar el acabado fuerte a la línea bien la escalera va aquí que es el truco que nos competa a nosotros en el momento que vamos a hacer dice que tiene dos metros y después un 80 fácil marco dos metros aquí y marco un 80 aquí esos dos puntos van al punto de distancia corto ahí a uno y corto acá ahí donde cortaron yo voy a trazar una línea recta aquí y una línea recta y una línea recta acá ¿listo? uno, dos, tres, cuatro, cinco total de uno con cincuenta ¿qué hago? uno con cincuenta le marco uno, dos, tres, cuatro y cinco ahí están las cinco marcas que debo tener ¿cierto? facilito la mitad de la escalera son noventa la mitad de la escalera me vine dando aquí este punto lo envío al punto de distancia donde me cortó acá trazo la línea recta miren lo que voy a hacer ahora aquí voy a dibujar la escalera y toda la voy a enviar allá toda, 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 toda toda entonces me voy con esta aquí subo ¿cuánto tengo que subir? 20 recuerden que el máximo son 20 centímetros aquí me da los 20 ¿qué hablo? trazo una línea hasta el segundo peldaño en el segundo peldaño levanto voy a medir aquí con milímetros tres milímetros tres milímetros aquí me dio el tercero ¿cuánto voy a marcar? tres milímetros uno, dos, tres aquí me dio el otro escalón ¿cuánto debo marcar? tres milímetros ahí están los tres milímetros vuelvo y me sigo hacia allá aquí al último balcón subo tres milímetros ya tengo las cinco esquinas tengo una dos tres cuatro y cinco cada una de esas líneas debo enviarla al punto de fuga pero me voy a quedar nada más aquí en la en el piso todas las líneas viene que estoy enviando la de abajo la huella la contra huella y la huella contra huella y huella contra huella y huella contra huella y huella contra huella y huella entonces que nos toca a nosotros ahora fácilmente es más lo voy a hacer con marcador de una vez para que usted se vaya dando cuenta mire la escalera que ande la tengo aquí pero ya no va ahí, ya la puse ahí para trasladarla ya me voy en el ancho de la escalera hacia este pedacito lo que voy a resaltar es este pedacito mire lo que voy a resaltar es esto que acabo de poner fuerte aquí marcador no me está funcionando mucho ahí vamos con otro marcadorcito negro así cogemos este por acá hay otro aquí tengo uno azul, vámonos con el azul o con el negro, cuál de los dos me me da resultado vámonos con el azul si se dan cuenta miren el pedacito que voy a resaltar aquí empieza la primera escalón ya que tengo que hacer vertical y vertical si se dan cuenta donde va la otra línea listo que tengo que hacer horizontal y horizontal después otra es vertical y vertical de nuevo horizontal y horizontal inclinada acá vamos a extender un poquito más la línea entonces aquí vertical vertical unimos horizontal horizontal línea inclinada vertical 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 unimos línea horizontal línea horizontal inclinada vertical vertical unimos línea horizontal y línea horizontal esta es la escalera que va subiendo yo de aquí este punto puedo trazar hacia arriba como si esto estuviese cogiendo para allá listo hasta ahí todo está bien que voy a hacer ya ya se supieron todos los pasos allá ahora voy a borrar o no antes de borrar vamos a hacer algo toda esta línea que ustedes ven aquí las voy a proyectar hacia acá hacia afuera entonces me voy con esta esta mire estoy siguiendo las líneas que había proyectado acá bueno hasta ahí se alcanzan a ver qué vamos a hacer otra vez con azul si usted se da cuenta aquí donde parte este vertical que está aquí yo lo bajo y entonces aquí vendría siendo el otro escalón este escalón que está aquí mira donde me da el vertical qué hago van bajando hacia allá y las otras va bajando así ya solamente se alcanzan a ver uno dos tres escalones no se alcanzan a ver más trazo mi línea acá trazo mi línea en este lado en este lado vamos con las verticales una la puertecita la puertecita la pared y a la vez la puerta puerta esto llega llega hasta aquí no se alcanza a ver más allá esta parte acá abajo no se alcanza a ver esto llega hasta aquí si usted se da cuenta esta parte de aquí allá en el piso yo voy a trazar esta parte del piso aquí pero esto lo debo coincidir con esta y con la altura de esta ¿por qué? porque allá debe haber un pasillo para allá listo aquí debe haber un pasillo hacia allá no puedo robarme y este es el espacio donde viene bajando las escaleras listo entonces podemos completar esta esquina de aquí ¿qué nos toca ahora? las inclinadas que son las que van a los vértices a los vértices este inclinadito aquí de la puerta las dos rectas de la puerta se puede ver así normalito ¿qué vamos a hacer? yo voy a dejar que se repose porque lo hice con marcador muy fácilmente mire empieza a soltar borro lo que hice hacia el piso en la parte de abajo fácil se viene subiendo hacia acá y aquí sube para el otro piso aquí debe haber un descanso que coge hacia arriba pero esta parte de aquí no se la voy a embolatar solamente la escalera esta esta es la puerta de este consultorio esta puerta pertenece a este consultorio y esta decoración de parte de ustedes mis hijos yo sé que lo han hecho bien me han sorprendido feliz tarde Dios me los bendiga me lo entregan en el classroom y y y y